Éramos jugadores que nos poníamos los equipos al hombro, pero bueno, son momentos de la vida. Runei, como usted dice, Messi, ya se darán cuenta ellos solos de que cuando los necesite el equipo van a estar ahí a disposición. Nosotros, porque quizás en los Mundiales nos tomó en una edad justa y lo pudimos hacer. Digo, aquí, Martín Mendinomita del Día del Día de la Plata, acá. Independientemente de tu orgullo y de tu agradecimiento para tus jugadores, hablando estrictamente de fútbol, algunos lo vimos muy partido al equipo, sobre todo porque Machelet no estuvo muy metido atrás, y que Alemania dominó el mediocampo. ¿Tu lectura es similar a esta, analizando el juego? No sé, yo diría que presente estos proyectos a la AFA, si vos viste el equipo partido. Por ahí Grondona te da bola. Yo vi un partido donde se abre una pelota parada y después tenés que salir a remar con un gol en contra. Nada más. Y ellos, que cada vez que llegaron, tuvieron la posibilidad de meterla y nosotros no. O sea, yo no hablo de equipo partido, equipo... No. El equipo jugó bien, no tuvo... No tuvo la frescura necesaria como para convertir y nada más que eso. Pero de equipo partido, nada. Buenas tardes, soy Mariano Almada, estamos en vivo para TV Sport Diego. En la primera respuesta que diste, o entendí mal yo, o dijiste, dejo para el que viene que siga este proyecto. ¿Estás dejando el cargo de técnico de la selección o entendí mal yo? No, no, esto habrá que pensarlo bien. Habrá que pensarlo bien, pero... Pero si las moscas. ¿Pero te tenés ganas de seguir o no? No, no, yo todavía no lo pensé eso. Yo todavía no lo pensé. Tengo que hablar con... Tengo que hablar con mi familia, tengo que hablar con... Con los jugadores. Hay un montón de cosas, pero... Pero indudablemente que me di cuenta desde adentro, desde adentro como técnico y de adentro como jugador. Que el fútbol que le gusta a la gente es este. El de ir a buscar permanentemente, de ir a... De ir a... A llevárselo por delante, a tocar, a jugar, a rotar. No, no, no creo que el argentino tenga otra forma. Digo, aquí, Toti Pazman para América 24 y la red. Hablaste del llanto de Messi, que te diste cuenta recién que siente la camiseta como nadie. ¿Qué más nos podés contar de ese vestuario que se veía tan... Y estuvo tan bien durante esta concentración en Pretoria y en el Mundial de Sudáfrica? ¿Qué hablaste con los jugadores? Si es que ya hablaste de tu futuro, del de ellos en el vestuario después de la derrota. No, les agradecí por el trabajo, por el trabajo que habían hecho nada más. No, no, no hablé de mi futuro porque no, no, no es, no es para hablar de mi futuro. O sea, creo que lo mejor, el mejor tiempo que podía ganar con ellos ahí era el agradecimiento a todos estos días que pasamos juntos y que ellos se han comportado como verdaderos profesionales. Nada más que eso, no, no, no se habló de otra cosa. O sea, tal vez algunas cosas del partido, pero muy poca, era todo tristeza. ¿Y qué le decís a los argentinos, Diego? ¿Estaban tan ilusionados con este equipo de llegar a la final o por lo menos a la semifinal después de 20 años? ¿Te tengo contrabas de nuevo? Sí. No, que yo estoy tan desilusionado como todos los argentinos. Ver caer a mi país en un partido de fútbol es muy duro para uno que vistió la camiseta. Pero ya vamos a sacar cuentas bien. De todas maneras, creo que ellos hicieron los goles que nosotros no pudimos concretar. Ahí estuvo la diferencia. Nosotros sabíamos que ellos con pelota parada eran muy peligrosos. En la primera que tuvieron, no sé si la rosa o no la rosa, Friedrich, pasan en ventaja. Y ahí, como dije antes, le dimos ideas a Alemania que nunca tuvo. Pero bueno, Alemania no 4-0 y es como que yo quisiera justificar. Yo no quiero justificar nada. Yo digo que hay partidos de fútbol que te salen así y otros partidos de fútbol que te salen de otra manera. Diego. Perdón. Después de ese señor, dos más y se acabó. Gracias. Diego, Matías Morroy del diario Hoy de Radio Gol de la Plata. Quería consultarte brevemente dos preguntas. La primera, ¿qué buscabas con Pastore que justo cuando iba a entrar hacen el segundo gol? Y la otra, si vos sentís que alguien en la Argentina puede estar contento con esta eliminación del seleccionado. ¿Qué buscaba con Pastore por derecha? Que Agotamendi tenía amarilla y que estaba caminando por la cornisa. Tirarlo a Maxi un poco más atrás para tener salida. Y Pastore que vaya por izquierda. Nada más que por eso. Y seguir de la misma manera. ¿Qué me está cargando? Solamente una pregunta, por favor. Me parece que es una cargada. No, no me jodas, hermano. Yo te respeté de qué estamos hablando. No creo que nadie esté contento con esto. No, no es un país donde se vive y se respira fútbol. Me parece que a nadie le va a gustar que la selección pierda 4-0. Amigo, ya planteaste una pregunta. Está bien, gracias. Usted por... Digo aquí, Adrián Piedro Gómez de Leoli, acá en el medio, a tu derecha. Esta tristeza que sentís y que vemos, que sentimos todos y que se te nota en vos, ¿La puedes comparar con alguna otra tristeza en tu carrera como jugador? No, el día que dejé de jugar al fútbol puede ser parecida. Pero esta es reciente y es mucho más dura. Esta es mucho más dura. Duro porque... Porque la ilusión de pasar el... El turno de hoy era llevarnos prácticamente dentro de los cuatro mejores del mundo. Y no lo pudimos hacer. Teníamos toda la misma ilusión de que salimos de Pretoria hasta Ciudad del Cabo. No pensábamos más que en ganar Alemania. Y sin embargo se dio todo al revés. Diego, Juan Martín Rinald de aquí. La última pregunta, por favor. Gracias. Se te nota golpeado, abatido, es lógico. ¿Y tu corazón qué dice ahora? ¿Tenés ganas de tener revancha mañana mismo? ¿De seguir peleándola? No. ¿O estás demasiado golpeado como para pensar en eso ahora? No. Más que el resultado, la desilusión que te hace... Yo la viví como jugador en el 82. Pero era pibe, no me daba cuenta tanto de las cosas. Hoy, a los casi 50 años que voy a cumplir, ahora el 30 de octubre. Esto es lo más duro que me tocó vivir porque estar al frente de tantos buenos jugadores, tantas buenas personas, tantos buenos profesionales, es una trompada de Muhammad Ali. Así que, no tengo fuerza para nada. Bueno, muchas gracias, le agradecemos a Argentina y a Diego Maradona. Muchas gracias. No se cumplió un sueño, pero se encontró un camino.